La mañana de este viernes se registró un accidente en el libramiento norponiente de Saltillo, en el que un tráiler salió del camino tras intentar rebasar sin precaución a un vehículo. El incidente ocurrió cerca de las ocho horas en el kilómetro 37 a la altura de la colonia Urbivilla, siendo protagonizado por un tractocamión de la empresa Transportes Braver, que circulaba con dirección hacia Monterrey. Se dio a conocer que el operador perdió el control del volante, pues al intentar rebasar a otro vehículo, invadió el carril contrario cuando se aproximaba otra unidad de carga, saliendo del camino al intentar esquivarla. El tráiler se precipitó hacia un barranco y derribó parte de una cerca, aunque el chofer logró salir ileso, por lo que no requirió de atención médica. Agentes de la Guardia Nacional acudieron a tomar conocimiento de lo ocurrido y ordenaron el levantamiento de la unidad, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.